¿Por qué tú muestras tanta... algo que como que los oponentes no te importan y no valen nada? Yo vengo de donde las mujeres paren hombres y el promotor que tengo, él siente mucha seguridad en mí. Yo vengo de donde las mujeres paren hombres y decir matador, tenés que mencionar su nombre. Ricardo, el matador Mallorca, dos títulos mundiales a Nicaragua Torga. Portada del ring, el hombre más saco del deporte, nunca le di en había visto soporte. Otra verdad, por el cuerpo es un deporte, no caos del otro, no hay quien no soporte. No estamos hablando de cualquier hombrecito, al loco yo lo vi ponerle la cara a Tito. Tu vistas, tus buenas, tus altas, tus bajas, regresa el matador, que sueñan las maracas. Cuando no quiste Bernard Forrest, esa derecha era. Cuando venciste a Pichirilo, esa derecha era. Y Carmen y a Fernando Vargas, esa derecha era. Cuando conquiste a Andrew Lewis, esa derecha era. Matador, matador, toda mi caragua te dice matador. Hey, hey. Matador, matador, toda mi caragua te dice matador. Hey, hey. ¿Tú crees que en mérito no se lo ha ganado? Recordá que este loco 25 ha desmayado y hasta Andrew Lewis. Fue eliminado, Giovanni Buren en cuatro saltos fue paleado. Palacios, castillos, vales y espinales. No importa de dónde vengan, le dimos iguales. Vargas, Walker, no fueron rivales. Ya no fuimos locos a probar artes marciales. No estamos hablando de cualquier hombrecito. Al loco yo lo vi ponerle la cara a Tito. Tu vistas, tus buenas, tus alas, tus bajas, regresa el matador, que sueñan las maracas. Cuando no quiste Bernard Forrest, esta derecha era. Cuando venciste a Pichigrilo, esta derecha era. Carmen y a Fernando Vargas, esta derecha era. Cuando no quiste a Andrew Lewis, esta derecha era. Matador, matador, toda mi caragua te dice matador. Hey, hey. Matador, matador, toda mi caragua te dice matador. Hey, hey. Matador, papá, mamá. Tartista. Yo vengo de donde las mujeres paren hombres. Yo vengo de donde las mujeres paren hombres. Claro. Obdiate. Ahí va a ganar.